Hola chicos y chicas pianistas de este canal, hoy tengo un nuevo vídeo para todos ustedes. He creado un ritmo en Kontakt y si quieren que lo subo pues pueden dejarlo en los comentarios. Hoy daré la demostración de cómo suena el ritmo que he creado para Kontakt y vamos allá. Bueno chicos si estamos aquí así que vamos a probar, ahora vamos a probar el ritmo. Es un ritmo corrido, si es un ritmo corrido y vamos a escuchar cómo suena. No soy muy bueno tocando melodía en el piano, pero hoy vamos a hacer todo lo posible para la demostración de este ritmo. Gracias por ver el video. Bueno chicos ya hemos escuchado ¿Cómo suena el ritmo? Si quieren que comparte con ustedes pueden dejarlo en los comentarios, comenten este vídeo. Así que si quieren el ritmo pueden dejarlo en los comentarios. Bendiciones.